¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabriz! ¡Dale! ¡Acerjate, Pelu! ¡Acerjate un poco! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, Pelu! ¡Eh! ¡Pelu! ¿Te tenés que acercar vos o no, Santi? ¡Santi, morí arriba vos! ¡Pelu, bajá! ¡Ahí! ¡Vení acá, amigos! ¡Vení acá, grande! ¡Vení! ¡Vení! ¡Bruau! 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 ¡Bien! ¡Bien, betul! ¡Bien! ¡Sin fuego, veinticuatro! ¡Sí! ¡Vamos, ven! ¡Bomba! ¡Belio, contrate, dale! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Se compuso áspero, ¿no? Bueno, 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 tranquilo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Para afuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ey! Todo para eso, todo para eso. Todo para eso, todo para eso. Sí, encanto a jugar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Siempre lo mismo, hermano! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! 1 escuchame Leo lo tengo en el medio yo vengo al fútbol quitai Leo eres corredor de apuesta no no eso es eso es difícil batea la pelota el único que dijo el 7 eso se tenía yo le digo lo que la mintieron y que escuché no se si usted pero me refiere a usted de atacar lo que no es no 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 yo le digo lo que escuché yo te explico yo hice el torneo interno yo manejo el torneo de más fuerte no se bien que lo que puede ser está perfecto no 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 en ningún momento en ningún momento en ningún momento el deporte de los pies nada por favor aparte acá hay algo nada 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 olvidate que yo jamás voy a insultar un tío no no está bien yo tengo la discomodidad de que el jugador a nivel no sabemos como es quizás se lo asumo te digo por ejemplo patea la pelota o por ejemplo agarró la camiseta me pegó de atrás sin pelota no te voy a decir hay una hay una pero no le diga usted me tengo que referir porque usted me dijo que era técnico hasta acá es lo que no sabe hasta acá es lo que se muere no 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 pero mas que nada no no está bien por eso no no está bien por eso si no que mas que nada es porque acá en la red ¡Gracias! Bueno, pero yo me venía a ver un 2-3-0 abajo Están en partido Muchachos, por favor, así empezamos Entonces, los minutos pasen y los empiecen a jugar a favor ¿Sí? ¿Pero qué le digo? Ojalá que se salió a votar ¿Vale a la fila? ¿Vale a la fila? No, no, no Pero no está la victoria ¿No está la victoria? ¿No está la victoria? ¿No está la victoria? ¿Le dimos igual, ¿eh? Igual se dice ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Carga! ¡Carga! ¡No, bolivies! ¡Vale, dale, dale! ¡Talito, listo! ¡Corre! ¡Vamos, con el que viene! ¡Parse, otra, otra! ¡Aquí, allá! ¡Combia! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao, 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 En la sida, en la sida, en la sida es Paco, eh. ¡Forma! Parate, parate, parate. Ahí está. Larga, larga, a la mierda. ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Toro! ¡Bien, Toro! ¡Bien! ¡Muy bien! El trabajo parece que le sobra un segundo a todos. Es increíble. Todo maneja los tiempos. ¿Viste esa jugada? Como que siempre estás teniendo ese segundo y siempre la sigue teniendo. Y no se la puede sacar. ¡Gracias! Directo, ¿eh? ¡Melota! ¡Melota! ¡Melota ahí! ¿Qué pasa con los amigos? Acá no hay. ¿Aquí? Gente, lo que sí, por favor, que lo has dicho pasá para dentro de la cancha sea... ¡No te dais, te falta una puerta! ¡Ahí, bien, 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 bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pira el mate ahí! ¡Pastó, bebé! ¡No, no, no... ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Gol! ¡Dale! 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 ¡Ya terminó la jugada! ¡Seguimos igual! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la boca! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Sacalo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Afuera! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Afuera! 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 Llega primero, pega la patada. Y después casi se levanta y empuja sin pelota. No, le empujó sin pelota y le agarró donde cuello al arquero y no lo va a hacer. Pará, pará. No es así. Pues eso también está pegadito. ¡Están todos! ¡Están todos! ¡Están todos! Para el partido, si no me ponen calicionados, muchachos. Tienen tres minutos para salir. ¡Aguanta! ¡Boludo! ¡Está bien! ¡Aguanta! 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 ¡Están molestados! ¡No! ¡No juegas! ¡Es sábado en la noche! ¡Vamos a jugar! ¡Dale! ¡Estaba parado el tiempo que la gente ve! ¡No juegas! ¡Sacá la tarjeta, jugué! ¡Sacá la tarjeta, jugué! ¡Sacá la tarjeta! 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 ¡Todo el que no esté cambiado para jugar! ¡Sacá la tarjeta! ¡Sacá la tarjeta! ¡Por eso mejor! ¡Pero venimos! ¡Total no vamos a jugar ninguno! Todos los que están allá Si vos estás amonetado Y lo vas a dar hasta el cuello Si, dale, dale Si, si, dale Si, si, dale Chino Y me toque, lo agarró el cuello Y me toque, lo agarró el cuello Mirá aquí Dale, dale, dale ¡Eh! 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 ¡Para, maestro! ¡Para! ¡Viva allá también, eh! ¿Estás grabando todo? Con esto no se graba Si, pero no, no se sube Recuerdan todo Tenés que hacerte un canal aparte De este momento ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y ahora está compensando Pero agarró el cuello El amarillo Pero lo echa porque Lo agarró el cuello, ah, ah, ah ¡Ah, ah, ah! Tranquilo, tranquilo ¡Viva allá, ah! ¡Viva allá organizations! ¡Ahhh! ¡Viva allá! ¡No, olha! ¡Ja, ve! ¡Viva allá! ¡Eee! ¡Viva allá! ¡Da allá! ¡Viva allá! ¡Hijo! ¡ Data! ¡Dale! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viva allá! y me nací al rival ¿Listo, muchachos? ¿Los llegamos? Y yo debes continuar Pero esa gente no es del partido No es de ninguna casualidad No tienen camiseta para jugar No, esto no Están parados con muertos Un tento grabado, ¿no? Esta parte no entra Esto va al momento destacado del año Hay que correr más ahora, ¿eh? Que hay más lugar, hay que correr más, ¿eh? Eso, pachico, necesito, por favor Se bajan por la puerta ¿Te lo pedís a 3, 20, 4, 20? ¿Vos salís? ¿Vos salís? ¿De ahora tiene que salir? ¿Qué? ¡Ey! O salís O salís ¿O no sigues partido? Vos llé Hacelo como querás Está solo Pero a mí ¿A mí no lo puedes seguir? Tenés que sacar todo Pa' que sigas partido Tenés que sacar todo A mí solo A mí solo A mí sacaremos de todo A mí sacaremos de todo Una, a mí me tenés que decir Lo que tengo que hacer y dos Arreté a ella Así usabas la tarde Claro, damos Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Tirá balo! ¡Vale otra! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Olás! ¡Dale para lo que salió! ¡royable! ¡Tirálo! ¡Gol! ¡Gol! Es mas simple ¡Ey! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Sigue! ¡Bien todavía! ¡Bien banquero! ¡Dale, dale, dale! ¡Muere, muere! ¡Sí, todo, todo, si no! ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo! ¡A ti! ¡Segura la pelota! ¡Segura! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!